...como Nicolás Genoa, que es licenciado en Literatura Comparada de la Universidad de Santa Cruz, con la Universidad de California, y también está siendo su doctorado en la Universidad de Santa Cruz, donde también es profesor de lengua castellana. En una basación de informes sobre Haití, en el Otequillo, y a Emanuel y a Jesús Balón. Hola, buenas tardes. Quisiera comentar por agradecer a los profesores del Congreso por el parque de la UGN. Y también al Institute of Humanities Research de la Universidad por una ayuda de investigación. Comenzé en investigación, estudiando las novelas internacionales, según las pautas que establece la zona, y cuando llegué a la parte sobre el Otequillo, me pregunté por qué Galván había escogido una rebeldía de indígenas como fútbol de partida para una novela fundacional dominicana, ya que la población indígena de la isla era casi inexistente para la época en que la novela se escribió, y la negra era mayoritaria. La casi ausencia de nervios en la novela, también de corrección extraña, dada la proximidad que tiene la República Dominicana con Haití. Bueno, y esta ponencia es la respuesta que pudieron encontrar. Esta ponencia comparará la ilusión de la revolución haitiana de 1791 a 1804, en la Historia Artificial y César de Haití, Historia de los Articles de Haití, de 1854, del haitiano en 1909, con la novela fundacional Enricillo, de 1882, del dominicano Manuel de Jesús Calvario. Ambos textos tratan sobre la subvención de indígenas, liderado por el Cati Enrique en la española durante el demprano siglo XVI, pero el primero busca situar la religión de indígenas como precursora de la revolución haitiana, mientras el segundo se remiega de la importancia de esta revolución, y de la agencia negra en general, para la isla de la española. Entre ambos textos se emprende una lucha por el significado de la historia que las respectivas naciones de origen de los dos autores comparten. ¿Hace qué punto forma el anti-islavismo radical, encarnado por el Estado Negro de Haití, una parte fundamental de la dominicalidad? Las últimas tendencias en los estudios sobre la revolución haitiana hacen un café en la autoridad radical de la revolución haitiana desde la perspectiva de la intelectualidad occidental, y posicionan que los derechos sí son inabarcables desde los paradigmas epistemológicos de los saberes tradicionales. El antropólogo haitiano Julio, por ejemplo, aguje que la revolución y la subsiguiente fundación del primer Estado Negro del mundo fue invencible para el lanzamiento de los libros de las luces, el cual no reconocía la humanidad, ni mucho menos la capacidad de acción o de lanzamientos independientes del Estado africano. Según esta lectura, la revolución haitiana representa un incomprensible mundo a breves, cuya existencia la historiografía tradicional ha intentado silenciar a través de las decisiones que ha tomado sobre cómo escribir la historia y qué historia escribir. Basándose en las teorías de White sobre el entramamiento de la narración histórica, las cuales posibilitan un análisis sexual del discurso histórico partido al que se hace a un texto literario, Ruyón insiste en que el enfoque en el proceso de elaboración de un determinado texto histórico puede descubrir, cito, el ejercicio de poder que les hace posibles algunas narraciones a la vez que silencia a otras, periodiza, todas sus traducciones que preferís son ideas. Para el teórico, cualquier narración histórica representa, cito, un conjunto de silencios, teóricas, y las narraciones sobre la historia de Haití son casos concretos. La idea del silenciamiento de Haití recibe una crítica importante de la historiadora Ferrer, que nota que, a pesar del supuesto silenciamiento de la reproducción, todo el mundo se enteró de ella al poco tiempo que pasó. La literatura Fischer intenta explicar ese fenómeno a través de la noción floriana de la renegación, la cual, cito, se refiere a una medida defensiva del ego, que lo cita, contra el trauma nostril. La renegación se distingue del silenciamiento en la necesidad de reconocer la existencia del hecho renegado para poder desviar la atención de él, cito, El contexto de renegación requiere que se identifique de qué es esa renegación, quién lo rellena y por qué. Representa una estrategia productiva que engendra historias, pantallas y fantasías que ocultan lo que no se debe ver. La renegación, por lo tanto, silencia a la vez que articula, suprime a la vez que conmemoran, lo echada a la vez que asevera, que lo diga. Así que un texto como el vejillo utiliza la revelación para dar voz al inestable trauma de la impregnación haitiana de las fronteras de la cultura dominicana. Desde la perspectiva dominicana, la revolución haitiana en los cambios políticos que conllevó fácilmente podría considerarse como un trauma histórico que somete a crisis la autonomía del río dominicano. Feodal en su estudio sobre las relaciones entre los dos países identifica la frontera, que no se fijó hace el año 1929, como la fuerza transhistórica que crea el títor, la condición de generos espaciales, o la mitología que combina la realidad geopolítica con la económica para forjar en una única isla una doble identidad insular que los islas. En gran parte, esta doble identidad es producida por el imperialismo de Haití, que enlace la República Dominicana en 1822. En 1844, un grupo de dominicanos liberados por Juan Duarte proclama la independencia, haciéndose un café en la red colonial española de la región para justificar su soberanía. Alegando contra el imperialismo cultural haitiano, los independentistas dominicanos intentan fundar una nación delgada basada en los tradicionales valores españoles. Esta nación, el perro, sería difícil de lograr, ya que, una vez declarada la independencia, la República Dominicana vuelve a sustituir una población haitiana que duró hasta 1855 y luego otra invasión más, antes de que el Estado se reconexione a España durante el periodo que dura entre 1861 y 1865 para detenerse de los asaltos del país vecino. La historia de los estatísticos de Haití de Noh moviliza a la historia colonial de la isla para silenciar las diferencias culturales que subyacen el movimiento por la independencia dominicana y así bucificar la hegemonía haitiana en la isla. Noh representa a los saizinos como los antepasados de la población haitiana de su época, a la vez que pintan la reunión de Enrique contra el repartimiento como la precursora de la Revolución Antieslavista de 1771. Por ejemplo, el autor insiste en referirse al indígena subdelado como Henri, la traducción francesa de su nombre. Aunque el simple acto de traducir el nombre de un artigue puede parecer inocente, hay que recordar que, en la historia de Haití, el Henri importante no es el Enrique de las Crónicas, sino Henri Cristal, el líder negro de la Revolución que posteriormente se hizo emperador del superpaís. Al producir una constitución entre Enrique y Honfleik a nivel temático, el autor situa a ambos dentro de la misma historia anticolonial y sugiere que el aortamiento del indígena es el punto de partida de una genealogía que termina con la Revolución Negra. La relación genealógica entre ambos levantamientos sería al final de la obra. Cuando no dice que, repito, unos años después de la muerte de Enrique, ningún indio le sobrevivió. Ya sólo se veían escasos dependientes en quienes a dudas penas se atisbaran algunos rasgos característicos detrás de la mezcla más funciada de la peclama con el hermoteo. Estos son nele o personas de San de Mista en el este, es decir, la actual República Dominicana, donde son más numerosas, se llaman indios y de ese lado, es decir, Haití, indianos. Así que los indígenas, que lo digan. Así que los indígenas no sólo han iniciado el proceso revolucionario que heredan los haquianos, sino que han dejado su huella genética en la isla, aunque ésta se ve modificada por la inclusión de sangre africana y europea. De ese modo, los indígenas sublevados se convierten en los verdaderos antepasados del pueblo haquianos. A la vez, la comparación que hace el autor entre el idioma en el este y en este lado, recuerda la noción de gemelos espaciales de que habla de odado, lo cual implica que la inmesinio abrancará la isla en tierra y no sólo la inoculosa francesa. Con esto se ve que que la asociación que hace no de la historia colonial española justifica la economía haitiana en la isla al reclamar dicha historia como patrimonio del Estado haitiano revolucionario, así creando la imagen de las dos tradiciones como gemelas espaciales unidas por el anticolonialismo antihistralista. Ahora bien, si estas gemelas reclaman la misma historia, la encaman de maneras muy distintas. Si el haitiano no intenta demostrar los ritmos históricos que existen entre la antigua colonia hispana y el Estado revolucionario negro, Galán hace lo posible por negar la leguna que tiene su nación con la insurgencia afroamericana e intenta disputar la posibilidad de que la subvención de Enrique haya sido una precursora de la revolución haitiana. Escribe que, tito, el abonamiento de Enrique aparece como una reacción, como un prejuicio de todas las reacciones que en menos de cuatro siglos han de iniquilar en el nuevo mundo el derecho de conquista y lo compara con las revoluciones en México, en el Perú y en Castilla de Oro, diciendo que en todo el continente iban a realizar épicas proletas muchos de los mismos que se habían descalabado en la sierra del Pau Bruto, que lo diga, donde el tapique y sus seguidores se han irrefugiado. Pareciera que la subvención de Enrique fuera un prejuicio de todos los movimientos revolucionarios del continente menos hebaidiano que, no es casualidad, toma lugar en la misma tierra donde el origen se ha optado. Galván conocía a profundidad tanto la importancia como la historiografía sobre su isla natal y sin duda era consciente de los planteamientos de No. La omisión de Haití de la lista de países inspirados por Enrique representa, por lo tanto, un esfuerzo de financiar cierta interpretación de la historia de la isla. No obstante, la ley de la esclavitud transmite en el texto y, sobre todo, en los paratexos. La dedicatoria reta, dito, al emigente orador y judísta don Rafael de Italia de Labra, presidente de la sociedad originista española, de Osina, y, en el prólogo, Galván dice que se le ocurrió la idea para la novela al presenciar, dito, el espléndido triunfo de la justicia sobre la identidad secular que representó la audición de la esclavitud en Puerto Rico, donde el autor había trabajado en la administración colombiana. A través de esa anécdota, los temas de la esclavitud africana y su audición entran en el discurso moralístico, no obstante el deseo del autor de desviar la atención del lector de ellos. Voy a saltar esta parte y voy a ir a las conclusiones. Quiero señalar, quiero señalar que en la española desde mediados del siglo XVI se ha empleado el término indio para referirse a negros y a mulanos. Explica Guerrero que, dito, la categoría indio se usa bien a un mulato predominante en el dominicano. Después de todo, era más honroso el dependiente simbólico de agarridos indios que de un esclavo africano o un español arresor y derrotado. Aigüe, somáticamente, alamear al dominicano para hacerlo claramente distinto del haitiano, quiero citar. Ahora bien, si indio en el castellano de la República Dominicana significa negro, ¿quiénes son los indios que se rebelan en el Riquillo? Dado el contexto histórico que he explicado aquí, la respuesta no está tan clara y existe la positividad de que la religión de indios en el Riquillo contenga la memoria de otras subvenciones contra el gobierno español por parte de los esclavos negros en la isla. El fantasma de la revolución haitiana recorre el texto, manifestándose a través de los indios. Por lo tanto, y con esto concluyo, la importancia del antislavismo radical y con él de Haití para la dominicanidad no sea silenciado en el texto, sino que sea remediado y desplazado. Galván puede optar por no mencionar su relación con él, que me precede en la incorporación de la revolución de Enrique en el metarelato de la motivación de esclavos en América. Pero la delita con el historiador haitiano sigue percibiéndose en el texto, de la misma manera que la relación con Enrique es una pieza fundamental de la nacionalidad mexicana, aunque se ve en Iberia. El texto desvía la atención de estos fenómenos, pero esto solo es posible o que ya se ha registrado su existencia. A pesar de los esfuerzos por expulsarlo, Haití sigue dentro de las condenas de la lación de la nación dominicana. Gracias.